La belleza y el glamour presentes en cada una de las emisiones de Simplemente Corrientes. Este fin de semana estamos cerca de las fiestas, entonces queremos promocionar todo lo que sea la línea de Kenzo, Givenchy y Christian Dior. Todos vienen en cofres, en estuches para regalo. Sí, vienen en cofres, excelente los precios que tienen y la gran variedad de productos que traen. Traen geles de ducha, traen bálsamo para después afeitarse, desodorantes, traen neceser, vienen o vienen con neceser o vienen con cofres. Y lo que se está pagando en realidad es el precio de la fragancia. Sí, uno paga el producto, o sea el precio neto del producto y va de regalo adosado el gel de ducha, el desodorante o la crema corporal. En caso de las fragancias de damas vienen con, inclusive Kenzo lanzó unos cofres nuevos que vienen con collares o con unos polvos volátiles para el rostro. Y ustedes siempre sugieren una buena fragancia importada como regalo para Navidad. Para Navidad lo mejor que hay que regalar es una fragancia importada. A todo el mundo le gusta tener una buena fragancia. Gracias como siempre Magna. No, muchísimas gracias a ustedes por todo. La 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 la.